Dejó, baila, 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 baila Dice que nada se perdería Y ya ves que es perdedor Y salve la falta de amor Dice que nada se perdería Dice que nunca se enamoró ¿Y qué puedo saber si he estado a la doble? Un día me dejo la mano y me dejó Y mejor el amor que un día me entregó Dice que son tantos ofensos Y ya ves que es perdedor Dice que nada se perdería Y salve el sol Dice que nada se perdería Ya ves que el sol Y ya ves que el sol Y ya ves que el sol Dice que nada se perdería Y ya ves que es perdedor Gracias.